Saludos Colombia y Aviva Digital, mi nombre es Nómico y a usted yo le voy a comunicar que es lo que yo hago por aquí, digo lo que hago todos los días con mi rap pero llevándolo a la tecnología, así que en este programa tú te vas a informar de cómo tú das noticias de la forma de rap y cómo la gente educar con una forma única usando el rap como comunicación o la música. Mi nombre es Wilson Rafael Polanco pero ese es el nombre que me puso mi mamá, como ella no me preguntó y Wilson me quedaba muy cool entonces yo decidí ponerme Nómico, que es un poeta que observa la sociedad donde vive, crea reglas morales o consejos, la pone en canciones y se la da a la gente esperando que haga algo bueno con eso para la sociedad, de ahí viene mi nombre. La educación ha ido evolucionando y no es la información que ha ido evolucionando, sino la forma de llevar la información. Por esa razón yo decidí utilizar un método que utilizaba yo cuando estaba en bachillerato, bachillerato entero. Yo nunca cogí un examen para pasar porque me exoneraban, porque yo cogía los libros y hacía canciones con los temas, con las clases que ya habían. Entonces cuando llegaba al colegio ya me sabía realmente la clase y me la aprendía con mucha más facilidad. Con el tiempo me fui dando cuenta de que la gente cuando tiene arte, cuando hay música, captura más la información, tú capturas más la atención de la gente, que es lo que queremos, para dejarle algo en la cabeza. Ahí empieza Noticias en Rap, que es un proyecto en el cual, bueno, como dice el nombre, dábamos noticias, pero totalmente rapeadas con el nivel y de manera seria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi pana, usted sabe lo que es la realidad aumentada. Vivimos en un mundo donde todo el mundo va muy rápido y no todo el mundo tiene la oportunidad de sentarse a leer un libro. Entonces, ¿qué hago yo? Nosotros traducimos los libros, traducimos esa información y te la ponemos de una forma chévere porque te lo ponemos con música, siempre es rimado, siempre es en rap y sobre todo con la altura y la veracidad de la información que tú tienes allí. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días muchachas, ¿sabe usted que en Nepal hay una miel que arrebata? Antes tú tenías que ir precisamente a un medio y hacer una fila y esperar o pagar un relacionista público, hacer esto, hacer esto, hacer lo otro. Hoy en día, nosotros somos nuestro propio medio, donde lo que habla por nosotros es nuestro producto, es nuestro contenido. Si tu producto es bueno, cuando tú lo sacas, una gente lo comparte, pero entonces es tan bueno que otra gente lo comparte, otra gente lo comparte, lo cual te ayuda a ahorrarte muchísimo dinero para distribuir tu contenido, para llevar tu carrera a otro nivel con artistas, uy, hay un millón de artistas que hoy en día son famosísimos, te digo que tienen millones de personas detrás de ellos y nunca han tenido una disquera con ellos. ¿Por qué razón? Porque su contenido es tan bueno y se lo llevan tan bien a la gente, que la misma gente es que tiene el poder de compartirlo. Muchas gracias familia, sí, gracias a ti, en especial a Vive Digital y también al Mintic. Recuerden señores, por estos lugares que pueden ubicarme en mis redes sociales. ¿Y cómo se escribe el nombre de este señor? Se escribe G-N-O-M-I-C-O. Ese es el nombre para buscar a este señor que se encuentra por acá. Un abrazo, mi hermano, a usted que está escuchando y a todo el público colombiano.